En nuestro país, y esto quiero que se lo lleven los compañeros que nos acompañan, que en nuestro país no todo es negativo, no todo es oscuro, no todo es malo, no todo es contrario. Habemos personas, habemos hombres y mujeres que estamos trabajando día a día para que este país pueda seguir avanzando y salir del subdesarrollo en el que se encuentra. Y esa percepción es la que quiero que se lleve, Cooper, que tiene, este país tiene hombres y mujeres que realmente estamos trabajando por él, que estamos avanzando por sacar este país adelante y que realmente estamos comprometidos con esta nación. Y esto lo digo por mi persona, lo digo por mis compañeros, lo digo por mis instructores que están aquí, que son personas de calidad. Cada área por la cual nos han llevado en este programa con los instructores que nos encontramos son instructores altamente calificados. Yo le hago la broma así a mi profesor, Carlos Guadí, que cuando él me enseña un contenido en el aula de clases y yo voy a la casa y lo compruebo, a la mente el profe sí sabe, el profe sí sabe. Y se lo digo al día siguiente, usted sí sabe, profe, porque no es mentira lo que me está enseñando en el aula de clases. Y yo eso lo valoro mucho porque realmente aquí no venimos a perder el tiempo. Yo en mi caso personal, y quiero traerlo aquí a colación, en mi caso personal yo soy un microempresario y tengo una empresa de estructuras metálicas, de electricidad, de fontanería y de mantenimiento. Y dejé a medio vapor aquello para venirme para acá porque sé que esto va a ser una gran herramienta futuro para el desarrollo personal. Y aún de los empleados, tengo seis empleados, aún ellos van a tener de ese beneficio que yo estoy aprendiendo acá. Entonces, en ese aspecto yo valoro el tiempo que invierto acá. No es el tiempo que gasto, el tiempo que vengo a invertir en esta institución porque realmente he visto el fruto de lo que he aprendido en esa aula de clases. Hace poco, no hace como un mes, reparamos una máquina con el profesor, la primera máquina, la primera experiencia. Imagínense ustedes como una persona, como aprendiz, qué gran experiencia es reparar un equipo complejo como ese con apenas un año de aprendizaje y ya tenemos la capacidad de repararlo. O sea que realmente lo que aquí se ha hecho no es un gasto, ha sido una inversión. Y una inversión que el día de mañana nos va a traer beneficios a todos y a todas, a nosotros personalmente y al país. Porque esta carrera está orientada a atender los hospitales públicos que están descuidados por falta de un personal calificado que pueda meter mano en esos equipos. Y en el caso de nosotros, en el área de nosotros, y hablo de nosotros porque es la que conocemos, en el área de biomédica, nosotros salimos capacitados para meter o echar mano de cualquier equipo médico u hospitalario en cualquier hospital dentro y fuera del país. Para eso, ese es el alineamiento que tenemos. Ahí apuntamos a poder solventar una situación crítica en un hospital donde no es posible que la gente esté muriendo porque un equipo tiene malo un cable de conexión. No es posible que la gente esté muriendo por un fusible. Por cosillas tan sencillas que una persona bien entrenada y bien capacitada lo puede solventar fácilmente. Y para eso estamos siendo orientados nosotros en esta área de Infob.